Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Me caigo, obviamente, o sea, si ya me caigo sin nieve Con nieve ya que rebalaba, pues ya, es que no sé Me destrozo, literalmente Bueno, estamos aquí de vuelta con suscriptores, como estáis viendo, nos encontramos en un mapa Que ya subí hace unos días, creo, madre mía Este suscriptor, ¿qué hace, tío? Va a remolque, ¿sabes? A remolque del otro, y estamos aquí, como digo En un mapa que ya subí el otro día, pero quería probarlo Adiós, suscriptor ¡No, tío, el karma! ¡No, no, 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 tío! ¡La maldita nieve! Que rebala, tío, no llega a ver nieve y no me caigo Ni cago en tu, chaval Vale, en serio, es que este mapa mola un montón y con nieve quería probarlo Sí o sí, porque es que mola, tío, mola un huevo Así que vamos a darle caña a ver si lo conseguimos ganar Es que me la has liado antes, tío, te la tenía que liar yo a ti, no sé si era ese el que me la ha liado Pero no sé, el caso es que se la ha liado ¡Ojo, aquí rebala un huevo, tío! Con todo, chaval, como rebala Madre mía, mira, se cae todo el mundo Vale, lo bueno es que para coger las curvas está bastante bien Vale, vale, vamos cuartos Vale, a ver el salto ahora con todo el anillo va a estar cuantísimo ¡Vamos allá! Madre mía, qué guapo el campo de golf nevado, tío Madre mía, jugar algo al golf así tiene que ser un puntazo en realidad, ¿eh? Tiene que estar bastante guay Vale, vamos ¡Vamos! Venga, venga, este salto tiene que ser épico ¡Vale! ¡Vale, se chocó contra la palmera! ¡Perfecto! ¡Dani, no explotes, por Dios! Vale, uu, que así me marco la del otro vídeo He subido este mapa Vale, vamos, vamos, vamos Voy primero, chicos, voy primero ¡Vamos, Dani, vamos! Cuidado que te chocas Vale, vale, bien, bien, bien ¿Cuántos puntos quedan? Vale, son 12, 19 Perfecto, nos queda poquito ¡Nos queda poquito! ¡Pero frena, maldito coche! ¡Quedó frena, tío! ¡La maldita nieve, tío! Vale, de mía, estos neumáticos no están preparados Estos neumáticos no están preparados para la maldita nieve Vale, va, va, va ¡Vamos! ¡Vale! Perfecto, salto Bien, bien Creo que vamos a ganar, vamos a ganar, sí o sí No podemos perder, tío ¡Qué poco frena esto, tío! De verdad, me noto súper, súper raro Con este... Con la nieve en el suelo, tío Hombre, no va a estar la nieve en las paredes Que también Y en el... Ahí también, bueno, da igual, dejámoslo ahí ¡Vale, va! ¡Vamos! ¡Tengo la meta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gané! Bien, bien, bien Madre mía, tío, de verdad Creo que es mi primera carrera ganada en la nieve No, no, no Mi segunda Bueno, no lo sé, ahí da igual Es claro, chicos Espero que os haya gustado este canal La verdad es que ha estado bastante guay Me ha encantado Y nada, pues ya sabéis Dejad un like favorito si os haya gustado Si os creéis que el canal ha sido Dice Y feliz navidad a todos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!